bueno, entonces Felipe, yo tengo una petición que me volquemos a cama porque mira los ánimos los ánimos no tienen que pasar a los otros ¿qué más cosas? usted la ganó ya me dieron ánimos bueno, entonces ya llegamos aquí ya ya llegamos, sí mira ahí al otro lado ¿y dónde se mete el agua aquí? ¿sapos? ¿dónde se mete el agua aquí? ¿dónde se mete el agua aquí? explíquenos ahí es que es una quebrada es una quebrada venga explíquenos, sapos ¿de dónde viene esa quebrada? así le dicen charca ¿de dónde viene Pey? es que todo eso se desfuegue el agua son quebradas son quebradas son como quebradas las que llegan por los terrenos por donde la salvo todos esos bordos todos esos paredes bordos con de pirata y todo viene a dar aquí así se junta todo aquí aquí no tienes carca aquí no tienes carca aquí no tienes carca aquí no tienes carca La, 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 el agua Voy a pensar que una garza Y mira la noche viejo, que cantadera De sapo y rana Será que sintieron tu presencia Si, ya saben cuando yo vengo Así de viejo Me calla su llamada viejo Para la sede Un zaperillo que cantaba Y yo para la casa iba a mandar un audio Y cuando lo escuché Hasta ya va a la casa Y que se emociona los sapos Cuando está lloviendo Vaya este no hay mucho tiempo así que es lo que venimos Allá arriba viejo Vaya donde arriba Hay que caminar para arriba Y aquí pues vos Ah, vivo bien, si ahorita voy a regresar No, ya, ya, ya El agua estaba sacando ahorita Si, eso vimos Pregúntale si aceptan una ayuda Vaya que por esa buena andalguina De la que es cierto Ajá Ahí tienen un carrito blanco Ajá Dice el señor que ayer Ayer de tanta agua Estaría Ya allá le iba llegando Donde están los vidrios Hasta arriba Sí O el alto O sea que llegó hasta esa altura El cerco Puro lago hija No habrá un tubo por aquí Porque dice el que una etapa de la flujo O sea que ella es la peor ¿Sabes? Generalmente aquí por ejemplo Aquí no hay agua Aquí no hay agua Aquí no hay nada No, no, no En el verano ya no Antes si era así No, porque ya en el tubo Tiene que tener salida 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 Aquí la ponen Ajá Es aquí donde lo hacen Porque en el verano no hay agua Antes si hasta lagarto Todavía hasta en verano Ah, si está hondo No, está hondo No, está hondo Seguramente van a poder caminar al cincado Párense Párense Salten Salten Salto 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 Más grande Noten que Juan Noten que es Jajajaja 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 Cuando iba llegando Juan Levantado un pie Andaba y mira y aquí el agua se subió en esta calle aquí también está bien desnivel el terreno porque por ahí está allí prácticamente como que a un hoyo hay cambio como que a todas las aguas se unen obviamente y esta es toda la salida que tiene al río para este lado después que pasaba el otro lado del río ya buena bueno porque tenemos hambre y esto y esto llega a suceder este todos los años que llueve así pero solo lluvia suave y hasta ahí queda solo ahí la calle si va si el carro ahí todo y esto es para allá solo lago de agua mira que tremendo ayer que se calmó un poco quisimos subir los ampujones pero no pudimos se hundió lo que pasa es que allá arriba no cae ningún río el río pasa hasta allá el problema de aquí es que allá están los cerros y las lomas cuando se viene la tormenta exagerada toda esa agua se encañona y ahí se hace una charca todos los años no alcanza a salir al agua de ahí no alcanza a salir la cuneta es esa mire ahí se necesita una cuneta por lo menos un metro de ancho o unos dos de hondo ahí si se acaba el problema pero mientras no y es su casa principal si 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 la mas afectada y a que hora fue la mera hora que subió mas ah dice que para ese día en cero estaba yo desvelado que andaba por Guatemala estaba desvelado cuando mi hijo me habló para darme la mala noticia no no para darme para felicitarme ah la dedicación al día al padre ah me habló mi papá a las 6 de la mañana y comiendo bien dormido cansado ajá este felicidades papá me dijo gracias hijo le dijo y que tal me dijo no se le metió el agua ahí no le dije yo o no o no iba a ver me dijo pues a las cabales no le dijo salga ahorita mejor aquí estaba ya ajá ya para entrar ahí santo dios le dije yo mira padre jesucristo mire eso estaba y ya todo todo a el ya le había llegado allá a aquel lado en ese momento empezamos le dije andaba con ella mi mamá no estaba aquí empezamos a guacalía supuestamente no iba a seguir esto empezamos a guacalía a sacar guacaliado logramos sacar un buen poco cuando sentimos el chiflón allá por el lado ahí se nos fueron las esperanzas y dijo que el chiflón para de ahí por allá había otra quebradita arriba también también sí de ahí hasta que se llenó allá dijo para de ahí también hasta que subió un bloque pero eso fue en el transcurso de la mañana como tipo 9 la mañana aproximadamente no fue la madrugada fue porque nos acostamos con lluvioso bien fuerte pero todo normal las calles secas de minerales como la tierra está seca ligerito absorbido el agua ajá con esa confianza dije no se va a llenar entonces lo levantamos todavía como a la una de la mañana quizás y todavía estaba solo en la calle había agua de ahí para allá fue que el fuerte del agua pero como le digo como estaba bien cansado me acosté a dormir ya me dormí un solo hasta las 6 de la mañana que me despertó me dijo como a las 7, 7 y media viene un rato bien fuerte fuerte no es que de mire cuando la levantamos ya estaba calmadón pero como al acabar como a las 7 y media de la mañana y en la mañana si usted acaba de bajar si hasta allí hasta la tarde llueve ah hoy en la tormenta de la mañana volvió a subir es que se está llenando de agua y vuelve lleno cómo ya ahorita ya llenó ahorita se vuelve una media o sea que ajá si vemos que si estamos allá arriba y empieza a llover con fuerte nos venimos para acá seguro que va a estar otra vez subido ya no salen por otra calle no, no, ya no inmediatamente dice para arriba entonces esperamos en Dios de que ya no vaya a ser igual porque con esa esperanza estamos haciendo limpieza ahorita colgado colgado, si, colgado la esperanza imagínese que regalo del día el padre agua era que dar la decepción, tristeza porque la privacidad de uno está bien dormidito como pues si, yo manejo hasta Guatemala, Puerto Barrio gracias a Dios subí, bajé el domingo el domingo vine bastantes compañeros de mi se quedaron allá trabajando allá se quedaron pendientes hasta noche los trajeron y algunos compañeros de ellos se les cayó la casa de adobe el día de la madre rosa regalo el padre diluvio diluvio no sé por qué será diablo por vos que ya te he tirado a tu hijo todos pagamos mira por vos que ya te he abandonado a tu hijo todos pagamos el mismo día del padre hace dos años igual y igual como a las tres primera tarde vino mi hijo con un cake y y y y Gracias.